A ver a Jarrampla, a ver a que merece la pena. Y ahora a continuación, ya vamos a hacer otra jota. Esta es la jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar. Aquí me hacen excluyaciones por todo rondeña, no se puede equivocar uno nunca, nunca. Hay una rondeña, hay una rondeña, perdón, perdón. Y ahora a continuación, ya vamos a hacer otra jota. La jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar. La jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar. Y ahora a continuación, ya vamos a hacer otra jota. La jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar. Y ahora a continuación, ya vamos a hacer otra jota. La jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar. La jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar. La jota rabiosa, que aquí el más veterano del grupo se la va a cantar.